Madre mía, qué maravilla de campo, ¿eh? Esto es un paraíso donde aquí no ha entrado la mano del hombre y se puede apreciar la cantidad de diversidad, de floraciones y de vegetación que es la maravilla. La maravilla en un estado puro. Lorena, que te estamos preparando estupendamente para que no corras el más mínimo riesgo. Esto es como los toreros, ¿eh? No puedes dejar ningún agujerito ni ningún resticio. Así, todas las abejas que tú quieras en el mundo, que estás totalmente segura. Gema estudió empresariales, se dedicó a la banca. ¿Y quién le iba a decir a ella que encontraría en las abejas su verdadera vocación? Gema, dedicada a las matemáticas, de la banca a dedicarte a la apicultura. ¿Eso cómo ha sido? Pues curiosidades de la vida. Una vez que salí de la banca, pues decidí estudiar Derecho y hay una asignatura que se llama Derecho Romano que hablaba sobre las abejas. Y me resultó tan curioso que, bueno, pues decidí probar la experiencia a través de nuestro amigo Cristóbal, hoy en día amigo. Y el día que fui al campo me enamoré y aquí estamos. Y disfrutando, haciendo maravillas con ellas y sabiendo que lo que tenemos es nuestro futuro y hay que cuidarlo. ¿Qué es lo que hacéis ahora mismo, Manuel? Pues esto es una colmena que se puso a ver si entraba algún enjambre y efectivamente es de estos enjambres naturales que salen y nosotros las cogemos. ¿Ves? Mira, ha dado fruto. Aquí hay miles y miles de abejas, miles y miles de abejas que hacen posible tener esta naturaleza, este terreno tan sostenible y que no se acabe el planeta que conocemos. Fíjate hoy qué privilegio tenemos. Carmen nos estaba explicando, ¿verdad? Que es totalmente natural y que lo podemos probar así, tal cual, ¿verdad? De la misma colmena, te cortas un trocito, te lo metes en la boca y sientes esa explosión de sabor en todos los sentidos, sientes la miel cayendo y está riquísimo, riquísimo. Gemma, ya tienes tu propia empresa y aquí empieza el proceso, además en un paraje natural completamente. Aquí empieza el proceso, aquí está el secreto, que es que nosotros hacemos la selección natural de las abejas, dejamos que críen sus propias reinas y las vamos haciendo cada vez más fuertes y más resistentes a la barroa y a cualquier tipo de enfermedad. Eso quiere decir miel 100% ecológica. Eso quiere decir miel 100% ecológica, pura de abejas y sin mezclar. Y de aquí a las instalaciones. Y de aquí a las instalaciones. Y de las instalaciones a disfrutarlas. Carmen, y aquí en las instalaciones con la miel ya preparada, ¿cuántos kilos de miel producís al año? Pues mira Lorena, eso depende de cada año, depende de la cosecha, pero generalmente estamos entre unos 5.000 y unos 10.000 kilos al año. Un producto que está siendo todo un éxito, ¿a dónde va esta miel? Pues esta miel va a Suecia, Alemania, Francia, Portugal... Sobre todo al extranjero. Sobre todo al extranjero. Y si te propusieran volver a una entidad bancaria, a trabajar en la banca, ¿tú qué dirías? Que no. Es evidentemente que no. Esto es mi pasión, esto es lo que me hace feliz, es también muy lucrativo para que vamos a decir que no. Y evidentemente esto ya he descubierto mi filón. ¡Qué maravilla, eh! ¡Felicidades! ¡Sí, señor!